Sí, por ejemplo, aquí vemos la estación Ramón Castilla. Ya, tú por... dinos dónde estás ahora. Aquí vemos la estación Ramón Castilla. Sí. La estación Ramón Castilla. Ustedes pueden ver al fondo, la cámara va a girar un poco para que puedan ver el humo negro que sale de este siniestro. Vamos a caminar en vivo para ver si podemos llegar hasta ese punto. Tú dónde estás... ¿Por qué avenida estás yendo? Ve reportándonos más o menos para que demos cuenta de los bomberos. Esto es en vivo. Reiteramos a nuestros televidentes que recién se conectó a las seis de la mañana. Ahora por la cuadra... Estamos caminando por la cuadra nueve de la avenida Emancipación. Vamos a agilizar un poco el paso. Sí, 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 dale. Estamos frente a la estación Ramón Castilla. Y esto es una referencia para que, digamos, entendamos por dónde nos estamos desplazando y por dónde también estaría desarrollándose este incendio a esta hora de la madrugada. Sí. Yo, Fred, vamos a ir reportando qué te parece a los televidentes que recién se conectan a esta hora primera edición para que tú puedas tener tiempo y facilidad de poder desplazarte hacia el lugar. Ahora, acelera el paso, no hay problema. Estamos con la imagen ahora del incendio. Tenemos ahí, reiteramos, la imagen del dron que estaba yendo hacia el accidente de tránsito que nos estaba reportando desde ahora más temprano nuestro compañero Joffrey Tuñoz. Y en el camino vio este incendio. A la altura de la cuadra 9, emancipación, se harán como unas dos paralelas más atrás. Así que esperamos que los bomberos puedan pronto llegar hasta el lugar aquí en el centro de Lima. Y hemos visto que hay unos policías también que han llegado al lugar. Deben haber estado cerca. La calle Girón-Angaraes, número 500, corresponde a este inmueble incendiado. Angaraes, cuadra 5, entonces. En el centro de Lima, es ahí donde en estos momentos hay un incendio. Nuestro compañero Joffrey Tuñoz ya está yendo hacia el lugar. El dron se lo encontró en el camino. Ya llegó. Ya llegaste, Joffrey. Sí. El incendio. Los vecinos hasta en silla de ruedas están evacuando. Ustedes lo pueden ver ahí. Aquí es aparentemente una quinta. Han salido los vecinos hasta con sus colchas, sus frazadas. Claro, han salido un momento a otro. Están con sus baldes. Señora. La señora está hasta con la prenda quemada. ¿Qué pasó? La parte de atrás. Cuidado. Ahí pueden ver ustedes. Ella intenta ingresar. Sus cosas, su familia. ¿Qué dice la señora? A ver. Evitando que la señora ingrese a la casa. Están llevando baldes de agua. Otros vecinos van echando baldes de agua. No, no. Es de la parte de arriba, ¿no? Sí. Han tratado de controlar el siniestro con una escalera también. Sí. Señor, disculpe. ¿Cómo ha ocurrido el incendio? No, recién no usamos. Recién no usamos. Hemos visto la nada. Por cambio. Sí, es de la parte de arriba. Hay de ustedes que también incluso otro vecino intenta subir. Señora. No, no. Señora, venga. Es una habitación. Qué peligroso. Habilitada arriba. Señora. Cuidado, señora. Esa de arriba parece algo prefabricado. Refabricado, sí. Señora, venga, venga. Vamos a hacer el llamado a los bomberos. Venga, estamos en vivo, señora. Para que sea más tranquila. La señora no está, está desesperada. El fuego, señor, baje, que el fuego está muy cerca a usted. Baje, señor, baje, por favor. Sí, por favor. No, no, no hagan eso. Se vive mucha desesperación aquí. Sí. Estamos también tratando de mantener la distancia porque es muy peligroso. Uy, se cayó el otro señor con la escalera. Claro. Miren, ve. Se partió la escalera en dos. Se partió la escalera. Y se ha caído. Por ahí también intentaban subir con una escalera. No, no, no. Los bomberos, por favor. Hay que tratar de convencerlos de que no suban. No, es peligroso. Miren las llamas. Es la cuadra 5, 8, 3. 5. Cuadra 5. 5, 7, 4, más o menos, de Girón, Angares. Angaraes. 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 5, 7. No, señor, baje. Mire, el fuego. No, el fuego sigue creciendo. Señora, va a entrar otra vez. Policía. Señora, no entre. Sí, señora, no se puede. Ya llegan los bomberos, se escuchan las sirenas que llegan a lo lejos. Ah, ya están llegando, qué bueno. Sí. Ahí ustedes pueden ver que ya van llegando las unidades de bomberos a este lugar. El fuego crece rápidamente también. Quema y quema eso. Estamos en vivo. Ocurre un incendio en la cuadra 5 de la avenida Angaraes, aquí en el Cercado de Lina. Aún se desconoce. Mira, mira arriba, arriba los vecinos también están en el techo. Han subido al techo otros vecinos y están lanzando baldes de arena y también agua. Los bomberos están también ya llegando a esta hora de la mañana a este punto, la cuadra 5 del Girón, Angaraes. Vemos que al costado hay una quinta y que por ese lugar algunos vecinos están tratando también, tratando de subir para echar baldes de arena o también de agua. Ha llegado a este lugar la máquina Francia 3. Hay cables también que se están ya quemando ahí, Verónica, Federico, que están cruzando también esta cuadra y también han terminado por quemar los cables que están cerca a este punto del siniestro. Ya los bomberos van extendiendo sus mangueras para finalmente poder controlar este siniestro. Mientras...